Otra vez se salió el agua en la calle Tupac Amaru en Pampa Libre que afectó las casas de la familia Florian Gago. Esto ocurrió ya por segunda vez, ya que en el 2010 en noviembre de ese año también ocurrió algo similar. Yanina Gago, quien nos informó de este caso, manifestó su molestia y nos dio a conocer cómo se originó este caso que afecta las instalaciones de sus casas. Claro, esto ha sido por lo menos a las 5 de la mañana y ahorita como están viendo ahí todo lo que está, lo que ha afectado más a mi casa, a la casa de mi hermano. Y a ver, quiero que me dejan solución a lo que es acá porque ya es segunda vez que va pasando esto y quiero que me den solución a lo que es la presidenta, a los que están encargados del agua. Pero como veo que ahí están trabajando y ya como han visto que está todo haciendo nada, parece que se han escondido, no sé, pero de todas maneras tengo que, para que me den solución a esto porque no puedo volver a pasar tercera vez, ¿no? ¿Tercera vez ya no dices? La segunda, pero puede pasar la tercera vez. Claro, pero dime, dime, a las 5 de la mañana, ustedes a esa hora estaban todavía durmiendo. Sí, por lo que mi papá sale a trabajar, como trabaja en la obra y todo eso y él es el que se ha dado cuenta para lo que es eso y ha ido a la directiva a decir, pues, a comunicarle que como no puede ser posible, segunda vez ya que pase eso y ya pues que le han dicho que sí, ellos están haciendo bien su trabajo, pero me supongo que esto no es buen trabajo, mira como tantas casas que perjudican el agua y tantos que desperdician el agua también aparte, que debe ser para el consumo humano, ¿no? Pero mira. Señaló que ha ido a hablar con un dirigente de la JASAC, que es la Junta Administradora del Agua Potable y no hay solución, sugiriendo un cambio al respecto. Sí, dos casas contiguas que deben ser la casa que es de mis dos hermanos y están perjudicando porque a cualquier momento ya la casa se puede venir abajo y no hacen solución. La primera vez que he pasado también he ido a hablar con la persona que es el corredor de agua y no me ha dado nada de solución a esto y ahora pasa la segunda vez y ahora quiero que me hagan solución a lo que es el caso de lo que es mi casa, ¿no? La casa de mi hermano. ¿Qué sugiere a la población? ¿Está contenta con este servicio o sugiere quizás un cambio? No, quiero un cambio, que lo tomen en Mapache, que lo tomen en Mapache para que así ya ellos ya directamente ya se puede ir allá o pueden dar solución porque acá lo mismo, la gente, los pobladores que están acá no, se ve que son desunidas a lo que es en caso de... Dime, ¿en cuanto a otros pobladores, solamente, casualmente, solamente ha afectado a tu familia? Sí, claro, más casi mi familia y la casa mía es lo que es lo principal que está embajada y todo lo que ha ocasionado ahí y por eso más lo que me molesta a mí, ¿no? Ante esta protesta se sumó también su hermano Santiago Florian, quien ya se vio perjudicado anteriormente, causándole serios daños en su respectivo taller. La vez pasada hubo también un escape de agua de allá, de ese lugar de la parte de arriba y esto de aquí se metió todo el agua, prácticamente inundó adentro, me malogró mi maquinaria, como acá adentro tengo un tallercito, me malogró talabros, me malogró esmeriles, mi máquina de soldar, incluso le hice presente allá al señor Rubén, Rubén, pero yo pensé que esto iba a secarse así, así, con el sol, pero mire, todo lo que ha afectado y en verdad la salitre está, pero total, total, malograda la base y ahora nuevamente ha venido, ve, este desorden y yo ya he comunicado, pero yo creo que no hay interés porque le he dicho que ponga una persona para allá para que saquen toda esa humedad, incluso hemos botado tierra cantidad para esta parte del lado de mi casa, de esta parte también entra hoy la misma cantidad y pues no veo que no vienen por acá, o sea que no hay solución. ¿Qué es lo que tú planteas como poblador ante este caso que vuelve a suceder? Mire, yo no quisiera llegar a un término de estar demandando a la directiva del pueblo, ¿no? Pero deben de venir y solucionar ese problema acá, o sea, poner un personal, sacar eso y traer tierra seca, tierra, que sea tierra, que sea tierra, porque esto es arena y cada que se moja es alitre y yo quisiera que venga un par de viajes de tierra y llenarlo, pues, ahí a, más o menos como para poder salvar la humedad de la base, porque tú sabes cuánto gasto uno tiene, tienen cantidad de gasto, uno se saca la fuerza para poder construir lo poco que uno puede y, mire, y el daño que está ocurriendo acá no es posible eso, en verdad que no es posible. ¡Gracias!